El campeonato empezará el 6 de noviembre y durará hasta el 16, dos fines de semana, lo vamos a distribuir en dos fines de semana y constará de siete categorías, tres masculinas, dos femeninas y dos categorías mixtas. Todos los campeones y subcampeones de cada categoría tendrán como premio un trofeo y aparte tendrán vales o cheques regalos en la empresa Mustang. El campeonato se realizará aquí en las instalaciones del Elche Joás Club y esperamos que haya una afluencia de unas 120 parejas. La lista de inscripción al campeonato la cerraremos el miércoles y a partir del día 6 ya empezaremos a jugar los partidos distribuidos en dos fines de semana. Con el intento de la finalización el domingo día 16 alrededor de la 1 o las 2 de la tarde donde realizaremos un pequeño aperitivo o un catering para la entrega de trofeos.